Christopher, felicidades, fuiste convocado a la preselección Sub-23, un logro, ¿no?, porque no todo mundo es convocado, se selecciona a los mejores jugadores menores de 23 años, era algo que te lo esperaba, te tomó por sorpresa, ¿cómo recibiste la noticia? Bueno, pues primeramente, estoy muy contento, verdad, orgulloso, agradecido con Dios por la oportunidad que se me está dando, no me lo esperaba, no tenía conocimiento de que estaba el torneo, es que tan cerca, y cuando me dijiste que estaba en los convocados, la verdad es que me sentí un poquito asustado, pero a la vez muy contento, orgulloso, ¿verdad?, porque uno, ese es los frutos que se dan del trabajo de uno, ¿me entiendes? Bueno, esa convocatoria se debió también a los trabajos recientes que has hecho con los Dantos, que ha lucido muy bien, con buena velocidad, buen comando de picheo, has tomado bien oportunidad de abrir juego, cuando hace un mes estabas en Amayorá, pues, buscando cómo regresar a los Dantos, imagínate cómo ha vuelto la vida en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que, bueno, eso también fue algo interesante, pues, de mí el cambio que hubo, cuando me subieron al equipo, no pensaba abrir juego tampoco, y ahora, pues, que se me dio la oportunidad, intenté aprovecharlo, y ahora, pues, gracias a Dios, se me han dado las cosas como abridor, he tenido un buen inicio de temporada, y espero seguir así. Vos sos un lanzador del que se sabe que tiene mucho talento, buena velocidad, ¿qué sentís vos que has mejorado como para dar ese salto al que todo el mundo espera, algo de establecerse en el béisbol nacional? Mi zona de extrae, para empezar, eso es lo más, lo más importante, creo, tirar extrae, porque un picheo que no tiene extrae, es mentira, no, lo que tire, es lo que tire, la zona de extrae, y los rompientes que ahora los tiro con más confianza, tengo más confianza en mí mismo, otra cosa, antes, pues, como que estaba dudando mucho de mi capacidad, tuve varios problemas por eso también, pero gracias a Dios, tengo una familia, una madre, una hermana que me ama mucho y me han apoyado bastante durante todo ese proceso, y eso, la confianza en mí mismo me ha llevado bastante. Sos muy joven, estuviste firmado por los Rockies de Colorado, ¿cuáles son las metas ahora en tu carrera? Pues, primeramente, tener una temporada de impacto, la temporada que me haga, que diga que estoy yo, Christopher Osorio, y bueno, luego mantenerme, mantenerme con ese ritmo, un ritmo ganador, y bueno, tener mi brazo saludable, primeramente. Volver a la liga profesional, ya estuviste, es también una de tus metas, la selección mayor, sí, bueno, primero, hacer esta, la Super 3, volver a la liga profesional, eso es algo que siempre uno aspira a eso, ¿verdad?, ser la liga fuerte de aquí, un poco equipo, y eso es una de mis metas, y bueno, la selección mayor, que sea cuando Dios diga, el tiempo de Dios todas las cosas, ¿verdad?, ahorita quiero enfocarme en esta, y en la temporada con los importantes. Muchas gracias, Christopher. A vos, por la oportunidad.